Esto es Imagen Empresarial y mire, le cuento que la Asociación Global de la Industria de Parques y Atracciones va a celebrar una reunión del 24 al 27 de abril allá en Cancún. Es interesante sobre todo porque pues este 2023 marca digamos ya totalmente una nueva dinámica luego de lo que vivimos en 2020-21, todavía parcialmente en 2022 como consecuencia de la pandemia. Y para hablar de este tema me da muchísimo gusto saludar como siempre a Javier López Ancona, buen amigo, presidente del Consejo de Asesores de la IAPA, la TAM, como se llama esta asociación. Obviamente usted lo conoce, es el CEO de Kitsania, recientemente hablamos con él por quinesis, un gran proyecto también aquí en la Ciudad de México. Querido Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal querido Rodrigo? Buenos días y un amable saludo a ti y a tu querido auditorio. Hoy vamos a estar aquí contigo esta mañana, gracias por la oportunidad. Encantado que estés aquí estimado. Y ahora con la camiseta de la asociación, ¿cuál es la discusión sobre todo en este 2023 con la que van a arrancar y cómo está el sector? Porque es muy interesante México, ahorita estamos platicando de la necesidad de algo que siempre me ha generado mucho entusiasmo y te lo he dicho en contables ocasiones. Por ejemplo, en el caso de Kitsania es la capacidad de innovar en conceptos, no solamente como hoy es la vocación del país en manufactura y creo que es un gran ejemplo. Pero bueno, cuéntanos de qué viene la discusión, cuáles son los ejes. Justo, creo que das en el clavo uno de los temas que vamos a tratar a mucho más detalle, va a ser el tema de la innovación. ¿Quieres un poquito, déjame darte un poquito de contexto? Básicamente la YAPA es la Organización Global de Parques de Entretenimiento a nivel mundial, estamos casi en 100 países, acabamos de cumplir 105 años, la verdad que somos una institución muy antigua y estamos en más de 100 países. Y aquí en Latinoamérica tenemos mucha presencia y hacemos eventos justo para unificar nuestra industria, para que nuestros miembros se conecten. Tenemos casi 6 mil miembros a nivel mundial y en esta región tenemos 500 miembros. Y hacemos estos eventos justamente para conectar, para presentar los proveedores, con los compradores en la industria y sobre todo para subir los estándares de excelencia de la operación y de seguridad de todos nuestros miembros. Esta vez nos estamos reuniendo en Cancún, cuatro días, ahora del 24 al 27, aquí en México. Y siempre hacemos este evento en diferentes partes de cada país de Latinoamérica. Este año nos tocó muy orgullosamente aquí en nuestro país, en México. Y tenemos cinco ejes importantes que vamos a tomar. Vamos a hablar de las nuevas tecnologías, que obviamente están cambiando la forma como estamos operando y administrando nuestras plataformas. También vamos a hablar de sostenibilidad, que creo que tiene que estar en la agenda de todas las instituciones de entretenimiento. Un reto muy grande, y lo preguntabas tú, Rodrigo, que tiene hoy la industria, es el capital humano. Nos ha sido cada día un poquito más difícil, obviamente, atraer y retener gente. Después de la pandemia, justo, pues alguna gente se acostumbró a tomar otro tipo de trabajos menos operativos, o trabajar de casa. Y pues tenemos ahí un reto con el capital humano. Y bueno, pues también la tecnología está cambiando la experiencia del cliente. Entonces, vamos a abordar los temas de este tema de la experiencia del cliente. Y por último, y para mí creo que el más importante es justo el que tú mencionas, es este tema de la innovación. Ahora sí, como platicábamos la vez pasada, es innovar o morir. Entonces, pues la verdad es que tenemos estos cinco temas. Tenemos gente experta en cada uno de esos temas, tanto dentro de nuestra industria y fuera de nuestra industria. Y bueno, pues este evento que está programado para estos días, está vendido con anticipación. Hace tres semanas se llenó por completo. Creo que ha sido muy bien recibido, pues en toda la región. Todavía se puede participar hoy, pero solamente en el formato en línea. Desafortunadamente ya no tenemos lugares físicos. Digo, afortunadamente que tiene mucho éxito, pero bueno, tenemos ahora abierto la oportunidad para que quien esté en nuestra industria o quiera escuchar y aprender más de nuestra industria, pues obviamente se pueda conectar. Lo puede hacer a través de nuestra página de internet en yapa.org en Latinoamérica o directamente en un email con Latinoamérica en yapa.org. Y esos son los temas que me preguntaba Rodrigo, que vamos a tomar aquí en la industria. Claro. ¿Qué entendemos por parques y atracciones? O sea, por ejemplo, algo y ahí supongo yo acá en México tenemos Six Flags, ¿no? Xcaret. En fin, varios. Obviamente ya mencionaba ampliamente los tíos que conozco bien. Pero, ¿qué se entiende por un parque de atracción? O sea, ¿quiénes son los miembros? Y supongo que a escala global están los grandes jugadores, ¿no? Disney y todas estas historias. Sí. La verdad es que todo el mundo que es quien en la industria del entretenimiento está afiliado a la yapa. La verdad es que sí, somos súper líderes en esta industria. Y nosotros la verdad es que atraemos miembros de cuatro grandes como comunidades. La primera comunidad son lo que justo lo que más que son parques y atracciones, que son los parques temáticos, ¿no? Centros de atracciones, centros de entretenimiento familiar, museos, zoológicos, acuarios, ¿no? Toda esta serie de plataformas que dan entretenimiento directamente al consumidor. La segunda categoría son todos estos fabricantes que nos dan insumos, que nos dan fabricantes, los proveedores que nos dan insumos y consultores que nos ayudan nuevamente a desarrollar nuestros productos, ¿no? Y a dar nuestro servicio. El tercer gran grupo son individuos que no están en una organización o no son parte de un proveedor, pero que tienen interés en la industria, que pueden ser investigadores, pueden ser, ¿no? Profesores, ¿no? Son este mismo de indústria. Y el último son estudiantes, ¿no? Que están estudiando, están por decidir cuál va a ser, ¿no? Un poquito su futuro, cuál va a ser su vocación. Y, pues, nosotros nos acercamos a ellos y les abrimos la plataforma por si quieren ser parte de ellos, pues, de esta gran industria que, pues, obviamente estamos creciendo muy fuerte, pues, a nivel internacional. Y aquí en la región también, pues, tenemos muy buenas tasas de entretenimiento. Y esos son nuestros grupos. Te decía que son 6,000 miembros. Están, pues, obviamente los obvios, como tú decías, ¿no? Las grandes instituciones. Pero también, bueno, la verdad es que nosotros sí vamos a atender a miembros, ¿no? En todo rincón del mundo. Y ahora sí en que todo, tipo de entretenimiento y de todo tipo de tamaño de empresa. Claro. Oye, ¿y qué has notado y qué ha notado, digamos, en, digo, eso, pues, va a ocurrir y lo irán discutiendo en términos de cómo cambió el consumidor de parques de atracciones y entretenimiento después de la pandemia? Si hubo cambios, ¿no? Está regresando con la misma fuerza a hacer lo mismo que hacía antes. ¿Qué pasó ahí? Fíjate lo que estamos viendo. Justo después de estar, pues, todos recluidos dos o tres años, ¿no? La verdad es que los humanos necesitamos mucho, son experiencias, experiencias sociales con nuestra familia, con nuestros amigos. Y lo que sí vemos que una vez que esta pandemia ha ido saliendo, ¿no? De nuestro, de nuestro espectro, lo que sí vemos que ha habido un regreso, pues, muy, muy atractivo, ¿no? En muchos países ya los números de afluencia en los parques de entretenimiento está por arriba del COVID. Eso creo que es un tema muy positivo. Y no solamente están yendo más personas a visitar nuestros parques de atracciones, también están gastando más, ¿no? Nuestro consumo per cápita en los parques también creo que sí están valorando después de estos dos o tres años, pues, el tiempo de vivir, experiencias, ¿no? De vivir, ¿no? Ya la gente no quiere tantos bienes físicos, ¿no? O sea, sí. Están como que buscando más experiencias y creo que de ahí nuestra industria se está beneficiando. Ahora, este crecimiento, pues, sí ha sido diferente en diferentes partes del mundo, donde en algunas regiones como en Estados Unidos y en Europa se ha recuperado mucho más rápido. Esa industria, Latinoamérica, pues, te puede decir que estamos como en medio y dentro de Latinoamérica, pues, hay unos países, ¿no? Que se han recuperado más y otros que estamos, pues, un poquito tratando de alcanzar a los demás. Pero sí estamos muy positivos, obviamente, con la industria y viene un crecimiento importante. Y creo que otro cambio importante fue la tecnología. Creo que en todas las empresas, en todas las industrias, te escucho casi todas las mañanas y veo lo importante que es la transformación digital con casi todos los empresarios con los que tú entrevistas. Y, pues, también, pues, dentro de nuestra organización, obviamente, pues, el tema de tecnología. Por eso es uno de los ejes, ¿no? Ha cambiado mucho cómo nos damos nuestra información, cómo nos invitamos a visitar nuestros parques, cómo les vendemos boletos y cómo viven la experiencia. Y, sobre todo, ahora, la posvisita, ¿no? Todo lo que la tecnología te permite para estar cerca de nuestros visitantes. Entonces, sí vemos, pues, una industria creciendo, ¿no? Rápidamente, nuevamente. Vemos nuevos jugadores, obviamente, entrando a la industria. Y sí vemos cambios en el consumidor. Pues, que está fantástico, sobre todo, porque hay, es una discusión enorme en términos de algunos que han apostado a la estrategia de precios, ¿no? Tener menos volumen, pero mejor precio en un contexto latinoamericano. Pues, eso debe ser una gran discusión. Y lo que mencionabas en términos de la tecnología y los sistemas de gestión, por ejemplo, incluso en el tráfico de personas que puedes tener, ¿no? Con la tecnología, que tienes menos fricción en los puntos, digamos, en los cuellos de botella. Y, en fin, todo ello. Y lo que pueda ocurrir en que tú le puedas preguntar un chat GPT, que ahora solo hablo de eso, de un modelo de lenguaje natural para que te diga... Sí, impresionante. Estamos viendo ahí en nuestra organización cómo chat GPT nos puede... Nosotros siempre nos vemos esto, obviamente, como grandes oportunidades. Y ya tenemos un task force que le llamamos, viendo, ¿no?, en nuestra área de tecnología, cómo podemos, ¿no? En verdad, ahora sí que adelantarnos y colgarnos de esta gran plataforma que, pues, como tú bien lo dices en todos tus programas, pues, va a ser nuestro futuro muy cercano. Te mando un gran abrazo, querido Javier. No, hombre, muchas gracias. Y, bueno, siempre agradecerte a ti personalmente. Invitar, ojalá que se puedan... Gracias. Los que puedan acompañarnos, pues, ya estarán ahí. Pero, pues, si nos pueden invitar... Imagen.